Ella esperaba una herencia de mi difunto esposo. Conciso 23. Mi esposo falleció hace dos años. Era un remodelador que tenía una amplia lista de clientes. Por un tiempo, para ayudar a la hija adulta, llamémosla Kiki, de mi buena amiga de 42 años, Ami, la contrataría como ayudante en algunos de sus proyectos de remodelación más grandes. Durante ese tiempo, Kiki ocasionalmente tomaba prestadas cosas para sus propios proyectos. Un reproductor de sede portátil, un par de cerraduras, un cabrestante, una sierra de mesa, una motosierra, un rociador de pintura de carro, un compresor de aire y pistola de clavos. Todos fueron prestados limpios, en funcionamiento, en buenas condiciones con todas las partes relevantes incluidas. Cada uno de ellos fue devuelto con grandes retrasos, todos rotos, sin partes significativas y un montón de excusas. Durante dos años, Kiki logró costarle casi 5 mil dólares en pérdidas. Finalmente, también dejó de contratarla como ayudante, porque la atrapó robándole a uno de sus clientes, la obligó a devolver el artículo que tomó y luego la echó del trabajo de inmediato. En septiembre pasado, estaba visitando a Ami y Kiki estaba allí. Luego Kiki me preguntó por lo que ella llamó su herencia prometida. Fue la primera vez que escuché sobre eso. Dado que mi esposo y yo pasamos los ocho años de su enfermedad terminal, hablando sobre lo que quería después de su muerte. Y dado que regaló cosas suyas que quería que sus amigos tuvieran, antes de morir, sabía muy bien que no tenía la intención de dejarle a Kiki nada. Mi marido no dejó testamento. Ami sabía que mi esposo había dejado de prestar sus herramientas, después de recuperar el rociador de pintura para carro. Fue una compra de 1.200 dólares. Tenía menos de cuatro meses cuando lo tomó prestado y lo devolvió roto de una manera que la garantía no cubría. Ami también conocía que el intento de robo de Kiki había hecho que él se negara a que ella trabajara en algo con él, por cualquier motivo. Ami también fue víctima de robos de su hija. Ahora, nuestro estado es un estado de propiedad comunitaria. Cuando un cónyuge muere sin testamento, solo el cónyuge sobreviviente hereda, así que Ami le dijo a su hija que no se metiera. Entonces tuve la brillante idea de cómo iba a deshacerme de todas esas cosas rotas que todavía ocupaban espacio en el cobertizo de herramientas. Así que le dije que me aseguraría de elegir algo para ella, a pesar de que su propio comportamiento era la causa principal de la mala sangre entre ella y mi marido. Entonces, al día siguiente, con la ayuda de Ami, dejé todas las herramientas rotas y el reproductor de CD roto que Kiki le pidió prestado a mi esposo en su apartamento. Kiki quería saber qué se suponía que iba a hacer con todo eso. Le dije que esperaba que hiciera con ellos lo mismo que esperaba que mi esposo hiciera, después de que los devolvió en las condiciones en que estaban. Ahora, ella es la orgullosa dueña de un montón de herramientas inútiles y pude recuperar casi tres metros cuadrados de espacio, en lo que ahora es mi cobertizo para herramientas. Edición. Mi marido no era el padre de Kiki. La madre de Kiki, Ami, y el padre de Kiki se divorciaron cuando Kiki tenía tres años. Kiki tenía 10 cuando la conocí. Tenía 13 años cuando conocí a mi marido. Tenía 14 años cuando me casé con mi marido. El padre de Kiki murió cuando Kiki tenía 30 años. Mi esposo y yo tuvimos un matrimonio sin hijos. Entramos en nuestro matrimonio sin hijos de relaciones anteriores y elegimos no tener hijos. Kiki no estaba relacionada con mi esposo de ninguna forma. Kiki es la hija de 52 años de mi mejor amiga y su primer esposo. Ami y yo hemos sido amigas desde 1980. Ami la considero familia por elección. Mi esposo le dio mucha libertad a Kiki debido a mi amistad existente con Ami y porque él y Ami se hicieron amigos un par de años después de que él y yo nos casamos. Mantuvimos la rutina de jugar cartas casi todos los viernes por la noche, durante la mayor parte de los años, con algunos descansos aleatorios debido a nuestro trabajo. Todos estábamos tratando de ayudar a Kiki a superar sus malas decisiones, así que sí, mi esposo la tomó como ayudante, le prestó las herramientas que arruinó, la soltó en el momento en que trató de estafar a un cliente. Lo discutimos libremente con Ami. Ami tenía sus propias razones para sentir que su hija la había jodido y traicionado. Y en ese amplio lapso de tiempo, Ami se encontró divorciada del padre de Kiki desde antes de que yo la conociera, y luego enviudó dos veces. Kiki no es un pariente de sangre ni de mi esposo ni mía. Ella es la hija de mi mejor amiga. El padre de Kiki murió hace 15 años de esclerosis múltiple, pero llevaba más de 30 años divorciado de su madre cuando él falleció. El hecho de que ella tuviera el descaro de tratar de insinuar que él le prometió algo no lo convierte en verdad. Kiki siempre ha tenido una racha de interés propio, así que creo que pensó que, como yo no me ocupaba de su negocio, trabajo para el que no tenía ni la destreza, ni la habilidad, ni la inclinación, obtendría un montón de sus herramientas a cambio de nada. Como dice mi amiga, ella conoce el carácter de su hija, no lo aprueba. No fue la forma en que la criaron y no soporta las mierdas de Kiki desde que tenía 35 años. No tuvimos hijos individualmente o juntos, ya que no quisimos hijos por elección. Nuestros padres han fallecido. Nuestros hermanos tienen sus propios recursos. Estábamos libres de deudas. Hipoteca y vehículos pagados en su totalidad. Sin deuda de tarjeta de crédito. Sin deudas privadas. Vivíamos en un estado donde, en ausencia de testamento, la pareja sobreviviente hereda todo. Mientras aún vivía, dio cosas que quería que sus amigos y otros seres queridos tuvieran, y que sabía que eran importantes para ellos. Para mí, la realidad es que vivió seis años más allá de lo que predijeron los médicos. Dicho esto, tengo un testamento, porque tengo tres hermanas que son todas más jóvenes, por lo que la probabilidad de que una de ellas sea la única sobreviviente es baja. Solo espero seguir viva cuando Kiki descubra que la herencia que recibirá de su madre esté en un fideicomiso derrochador y que los hermanos adultos sobrevivientes de su madre estén bien provistos en su testamento. Kiki estuvo rodeada de personas con mucha integridad y valor durante sus años de crecimiento. Pero a ella no le gustaba eso, así que eligió el alcohol y la metanfetamina durante mucho tiempo. Ya no es una niña, es una mujer de 51 años. Sé que su madre hizo todo lo humanamente posible para que obtuviera la ayuda que necesitaba. Mi amiga no tiene paciencia con la jodedera de su hija. No la ha tenido durante los últimos 25 años. La viudez es un ajuste. Lo extraño todos los días, pero estando cerca de los 70 años, he estado lidiando con la pérdida y el dolor desde la muerte de mi padre en 1963. El dolor no es lineal y lo sobrellevo lo mejor que puedo. Déjanos tu opinión en los comentarios, nos gustaría saber qué piensas.